Quería decir que ayer hablé, hablando de teatro, con Jay Mamón. ¿Y qué dice? Me acordé. Hablé con Jay Mamón porque, por un lado, le está yendo brutal con la peña. Pero me entendí que la peña para en el verano. ¡Ah, mirá! ¡Qué sorpresa! Él, por lo menos, se toma vacaciones. ¡Está rinado! Enero y febrero. Enero y febrero no sé si seguirá Jessy. Históricamente creo que paraba en enero la peña. En enero. Así que, bueno, para la peña se toma vacaciones. Con ellos se toma vacaciones Jay Mamón. Me dijo que el año que viene sigue con la peña porque están muy contentos con él. Y va a aparecer finalmente el show Mamón. ¡Ah, mi mamá! Es su programa, su programa en la pantalla de Telefe. Le pregunté si iba a seguir haciendo teatro. Me dijo que no. Que el verano no hace teatro, no hace nada. Pero que ayer estuvo grabando con Alejandro Lerner, Rey Mamón. Y que Lerner le dijo, ¿cuándo vas a componer tus propias canciones? Y la verdad tiene razón. Sí, lo entusiasmó. Porque es un tipo muy talentoso. Canta muy lindo Jay. Cada vez... Bueno, ya grabó con todo. Grabó con la Sole. Grabó que ahora vamos a grabar. Aparte de improvisar, es muy ameno. Grabó con China Suárez, que lo vimos. Ahí está. ¿Se puede esperar, por favor? Gracias. Grabó con... Grabó con la Sole. Grabó con China... Lo voy a pedir, chicos. Grabó con China Suárez. Gracias. O sea, grabó con... ¿Quién más ha sido? Bueno, con la Sole, con Valeria Lynch, con Patricia Sosa. Con Sandra. Con Sandra Mianovic, con todas las divas de este país, digamos. Con Diego Torres. Con Diego Torres. Y grabó con Lerner. Palito. Bueno, todo eso, con Palito Ortega, estuvo en el regional de Palito. Todo eso va a formar un show. Y lo que le dije, seguramente Sony tiene que hacer un show donde todas estas figuras estén presentes. Tranquilamente. Para la presentación de este disco. Me dijo que va a salir el año que viene. Que está muy contento. Muchos featuring. Es impresionante. Las figuras con las que hizo estos feats son de primera.